Un total de 93 deportistas, 57 masculinos y 36 féminas, pertenecientes a 21 equipos de Andalucía y Ceuta, van a competir este próximo fin de semana en el segundo campeonato de Andalucía de larga distancia Máster de Natación que ha sido presentado este martes. Es la primera vez que viene un campeonato de Andalucía a Ceuta y la verdad que estamos muy agradecidos a la Federación que haya contado con nuestra ciudad para que se celebre este campeonato. Y como veis es la segunda vez que se celebra este campeonato de larga distancia Máster. Es novedoso que se haga de larga distancia, siempre son distancias muchas más cortas y esta larga distancia es un poquito inusual y bueno, novedoso y hay que también animar a la gente a que venga a ver este campeonato. El delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Natación ha explicado en qué consiste esta competición. Se caracteriza porque vienen nadadores y nadadoras desde 20 años hasta... No hay límite, pueden venir. Lo que de 20 a 25 es una competición pre-máster que se llama y después cada cinco años hay una categoría. El sábado por la mañana se disputarán las pruebas masculinas y femeninas de 1.500 metros, el sábado por la tarde de 800 y el domingo por la mañana de 3.000 y 4 por 200. En total, 224 pruebas individuales y 20 de relevos. Además de los deportistas, se desplazarán a Ceuta un equipo de cronometraje semiautomático, 20 cronometradores, tres jueces y un equipo de mesa. En la competición participarán nueve nadadores ceutíes, entre ellos el gran dominador en las pruebas de larga distancia, Nacho Gaitán, del Club Natación Caballa.